Cada uno ve, yo creo que toda persona es individual y hace el periodismo como puede o quiere. Y tiene límites, la tele tiene límites, y vos lo sabés. Es grande, yo tuve uno. Bueno, a vos te pueden bajar una línea y decirte, por acá no, quede en el periodista, si te dice, si me quedo en el canal o me voy. Yo la condición mía que fue en Crónica, o en la 24, es, yo quiero libertad de acción. Yo, si no, me quedo con el canal y listo. La verdad es esa, con el canal de YouTube. Entonces los pibitos, vos, mi hijo, me dice, pa, ¿por qué no empezamos a YouTube? Vamos a romper la pelota. Yo no entiendo de eso, y yo soy bicho viejo del periodismo. No, pa, dame una posibilidad. Dale, Uri, te hago la dos, dale. ¿Qué hacemos? Bueno, produjo una nota, me dice, produjo una nota, bueno. Voy y me voy a Rosario, y hago el Sicario y el Pibito Gatillero. Que el Pibito Gatillero, de paso, no existe más. Claro, explotó. Explotó. A ver si explotó. Cinco millones creo que tiene visita ese día. Y yo te digo, desde que vi que estabas en YouTube, me suscribí y veo casi todos los videos. Y ya, al poco tiempo que entraste, tenías una banda de vistas. Y dije, guau, esto está buenísimo. La verdad que, mirá, es difícil, porque es re difícil, por una cuestión lógica. Yo el material que hago, viola todas las normas de cualquier canal de YouTube y de la TV. Entonces, ¿qué pasa? No tenés tanta publicidad. Hay una sola, que es la que más o menos me ayuda a poder moverme, pero es muy difícil. Porque, ¿qué pasa? Vos monetizás el canal. Son tres pesos. Que juegan contra ese tipo de cosas, pero... Pero yo soy fiel a mi periodismo. Yo siempre hice periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque vengo de pertenecer a una fuerza, de mi inteligencia, narcotráfico. Es decir, conozco la calle, conozco la movida. Y lo trasladé al mundo del periodismo. A ser periodista y todo, lo trasladé al mundo del periodismo. ¿Cómo vas a hacer cuando te llama alguien, te sabés que tiene una historia pesada, que es complicado? Y para sentirte seguro, para las famosas garantías, ¿cómo vas a hacer para eso? Vos conocés. Vos conocés, a ver... Vos de todos los puntos, lugares, que vas a hacer la nota, más o menos conocés. Siempre alguna pinta dando vuelta, existe. Entonces, nada, primero charlás con la persona. Y vos la sacás. Bueno, la mayoría cuando vos hablás con la gente, vos sacás. ¿Qué intensidad tienes? ¿Sí es verdad? ¿Sí es mentira? ¿Sí es un fantasma? ¿Sí es realmente? Ahí justo dijiste un tema que quería ahondar con vos, que estás ahí. ¿Cuánto hay de fantasma y cuánto no? Porque sabemos que más o menos cuando subimos ese medio, escuchamos de ese mundo, que muchos quizá se hacen un cartel o le quieren quizá dar un mensaje a otro. Bueno, yo lo puedo responder desde dos ópticas. La primera es, de 10, grabo 2. De 10 que escriben, grabo 2. Y la otra mirada que puedo tener es decirte, mirá, lo mío es hacer una nota. Yo voy y te entrevisto. Después de decir, entregar con el tiempo. Después, claro, después, porque ¿qué pasa? Yo vos te saco al aire, ¿sí? Pero después viene la réplica que te dice, ah, cachivache, ese, robas a la abuela. El problema.